Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Listos y listas? Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión o clase del curso de examen, recordándoles de que pues acá digamos que vamos con la segunda mitad, ¿Verdad? Ya vamos a iniciar la semana, cuando digo semana es la siguiente jornada, serían las terceras tercera semana y hay que completar lo que son los exámenes de la plataforma, recordemos que siempre nos dan seguimiento a alguien de la oficina con respecto a los ejercicios de la plataforma. Bueno, les mandé un archivito, bueno, creo que eran dos archivos de lo que vamos a estar trabajando de validación de datos. Me confirman que les han llegado, bájenlo y los ponen en la carpeta que se está trabajando. Bueno, vamos a compartir la pantalla para iniciar. Bien, el tema que vamos a ver ahora se ocupa bastante, fíjense, se ocupa bastante en lo personal y también en el siguiente curso. Entonces, cuando pasen este curso van a tener el Excel avanzado, entonces ahí se ocupa bastante en los ejercicios que se vean allá. Realmente, este tema que vamos a ver concierne a la unidad 3, ¿Verdad? La unidad 3, pues, veamos cómo le han tipificado acá. La unidad 3 inicia con la validación de datos. A ver, ¿Qué entendemos por validación de datos en Excel? ¿Alguien me podría decir? ¿Una idea que tengamos de la validación de datos? Bueno, miren, ahí está el concepto, ¿Verdad? La validación de datos se utiliza para restringir el acceso a ciertos datos o valores que se van a ingresar a una celda, ¿Verdad? A un listado, etcétera. Entonces, ahí menciona que lo más común es crear listas desplegables, ¿Verdad? Pero, digamos, la validación tiene bastantes aplicaciones y todo depende de la necesidad y un poquito de creatividad que tengamos. Entonces, mira, el concepto de validación, digamos, que están divididos, por decir algo, en dos bloques. Entonces, uno es lo básico, lo estándar que Excel te permite y lo otro es la validación personalizada, en donde, pues, ahí uno decide qué va a validar y cómo a través de alguna fórmula, ¿Verdad? Uno compone la validación. Entonces, más adelantito de esto vas a tener el video, ¿Verdad? Y ahí, si crees necesario mirarlo, lo vas a chequear. Bueno, veamos entonces, este, el archivito que les preparé. Vamos a abrirlo. Y realmente, pues, en validación de datos son dos, ¿Verdad? Si ustedes se fijan, casi dice lo mismo, pero uno dice básica y otro podría decir que diga personalizada. Pero vamos a abrir el de básico. Entonces, acá, ¿De qué se trata? Bueno, mira, en Excel, en Excel te pueden meter cualquier dato en el listado que no crees que no te ingresen datos. Por ejemplo, donde dice números te pueden ingresar letras y donde dice letras te pueden ingresar números. Entonces, la validación de datos en Excel, la que está viendo, es la básica. Tiene seis. ¿Por qué seis? Porque la lista es la misma, solo que la lista se puede poner de dos formas. Entonces, tenés la validación de datos primera, que es restringir el acceso a números, ¿Verdad? ¿Y cómo se pone la validación de datos? Bueno, mira, la validación de datos se pone así. Vas a marcar el área que va a estar afectada en la validación. Si no marcas el área, vas a estar en alguna parte de Excel, en alguna celda, ¿Verdad? El cuadro de nombres te lo dice. Entonces, si yo me dejo ir y acá le digo datos, ¿Verdad? Y me voy al grupo de herramientas de datos, y en el grupo de herramientas de datos está la validación de datos, ¿Verdad? Si le das clic a la flechita, te van a salir tres opciones. Pero si no le das clic a la flechita de validación y cabal al icono o a la frase, va a salir el validador. Entonces, ¿A qué se refiere? Mira, el validador de datos tiene, es este, esta es la opción, ¿Verdad? En la parte de configuración, donde dice criterio de validación y permitir, a Excel viene por default que te agarra cualquier valor. Entonces, de hecho, así debería, así debe ser, ¿Verdad? Que te permite ingresar cualquier dato inicialmente cuando abrís el Excel. Si no, le das clic ahí y a estas son las que se refieren. Mira, desde números enteros, decimales, una lista, que te digo que se puede poner de dos formas, las fechas, las horas y la longitud de texto. Entonces, esas son seis, son las que están arribita en azul. Y la última que personalizada, esa ya te voy a dar una muestra. Entonces, veamos. El validador, vamos a trabajar con la primera ficha, configurar y permitir valor. Le das clic y le das clic aquí en número entero. Mira, si te das cuenta, estoy ubicado en la celda A3. La validación solo va a actuar en esa celda. Entonces, aquí le vamos a dar Escape y vamos a tener que marcar el área. Vean, mucha gente hace esto, mira, y marca toda la columna. O sea, si se marca toda la columna, toda va a estar validada. Pero a veces no es necesario, sino que solamente restringir un área específica. Entonces, marca desde A3 hasta A16. Un ejemplo, ¿Verdad? Parcas eso, te venís a datos. Validación de datos. Le das clic y en donde dice permitir cualquier valor, no le vas a dar clic. Le das clic ahí y le decís número entero. Esa es la primera, mira. Entonces, la validación de número entero tiene criterios, ¿Verdad? Por ejemplo, los números enteros que voy a agarrar o permitir, ¿Verdad? En ese rango, le das clic y ahí van a estar. Mira, entre un número, ¿Verdad? O sea, entre 1 y 100. No está entre esto. Es igual a... Tiene criterios, ¿Verdad? Estos son operadores. Entonces, aquí vas a ver, de acuerdo a tu necesidad, cuál vas a agarrar. Por lo más común es esto, mira. Entre el número 1 y el número tanto. ¿Verdad? Ya, un ejemplo, ¿Verdad? Y el número 10, un ejemplo, ¿Verdad? Damos, pero la hoja nos dice que acá, mira, al lado derecho, dice que nos permite ingresar números entre 150 y 550. ¿Qué quiere decir? Que acá yo voy a ingresar el número mínimo y el número máximo, 550. Y ya, y le doy a aceptar. ¿Dónde está eso? Acá, mira. Acá. Acá. Voy a encoger el de fecha. Mira, acá, dice que en la columna A se pueden ingresar sobre los números enteros entre 1 y 550. Entonces, venimos, y aquí la validación, como ya la pusimos, validación, mira, esa es la que está activa. ¿Cómo ves una validación? Te pones en alguna parte del rango que afecta a la validación. En ese caso es todo eso que marcaste, ¿Verdad? Te pones clic ahí y te venía a validación y le das validar y ahí te va a salir la configuración del validador que tenés puesto. En ese caso es el número entero entre 150 y 500. ¿Verdad? Bueno, por ejemplo, si yo pongo el 1, no debe permitirse, mira. Vaya, el validador tiene así. Dos fichas más, mira. Una en configuración, donde nosotros lo configuramos, por decir algo, le damos los lineamientos de la regla que se va a cumplir. La otra es un mensaje de entrada. Por ejemplo, en la guía, aquí solo se permiten números de entre 150 y 500, ¿Ok? Y el otra ficha es un mensaje de error. Vaya, mira. En guía es así, mira. Cuando pones el mouse encima, te tiene que decir una guía. Por ejemplo, si yo pongo 500, se debe permitir. Si yo pongo 250, se debe permitir. Si yo pongo 50, no. Ese es el mensaje de error, mira. Por ejemplo, si yo pongo 150, si se puede. Vaya, venís y vamos a configurar el mensaje de error y el mensaje de ingreso. Ok, mira. El mismo validador, no hay problema. Mensaje de entrada. El mensaje de entrada es una ventanita, ¿Verdad? Va a tener título y en el título le vamos a poner indicaciones. Es opcional, ¿Verdad? Indicaciones. Y acá debe ser un poco corto, ¿Verdad? Números. Ah. Entre 150 y 550. No, le vas a poner un gran texto porque realmente, mira. ¿Te das cuenta? Mira. Solo actúa sobre lo que hemos configurado. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es desde el inicio configurar. Marcamos eso. Mira. ¿Verdad? ¿Verdad? Permitir cualquier valor. ¿No? Sería el de la lista. Número 150 mínimo. Te puedes mover con el tap. 550. ¿Verdad? Y aquí mismo, cuando estás configurando tu regla de validación, vas a venir y te vas a ir al mensaje de entrada. Indicaciones. Indicación. ¿Verdad? Entre 150 y 550. Y en el mensaje de error, acá, mira. Esto ya estuvo. Un mensaje de entrada. Y aquí dice mostrar este mensaje cuando se selecciona una celda. Está bien, correcto. En mensaje de error, tenés tres tipos de mensaje de error, ¿Verdad? Vaya. Primero el título. Y el título le vamos a decir error. Ok. Número. Dato no permitido. Dato no permitido. Ese es el mensaje de error. Ahora, si te das cuenta, el mensaje de error va a tener tres estilos, maneras o singularidades. Le das clic. El primero es un alto. Y este debería, este es el que está activo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si escribís aquí un número que no debe permitirse, te va a decir error y dato no permitido. Y el icono es X. Ese lo vamos a poner ahorita, ¿Verdad? Por ejemplo, el número uno no se puede. ¿Verdad? Icono X, título error, dato no permitido. Y ahí está la indicación, ¿Verdad? Vaya, ok. Acá puedes reintentar y volver a ingresar. Si pones 5, te sale lo mismo. O cancelar. Ayuda no le vayas a dar. Porque te va a salir una cosa de conexión, de Microsoft, etc. Y no es así. Bueno, entonces si te das cuenta, el mensaje de error. Mira, el primero es un alto, o sea, o ingresas el dato correcto o no, te deja pasar. El segundo mensaje de error es una advertencia. Siempre va a ser el mismo mensaje, pero acá tiene una singularidad. Que el icono cambia y te da una advertencia. Ese dato no es permitido, te va a decir el mensaje. Pero te da la opción de ingresarlo si querés. Ya vas a ver. ¿Verdad? Número 6. Mira. Dato no permitido. Desea continuar. Si le digo que sí. Me dejó ingresar el dato no permitido. Entonces sería como una sección. Y queda criterio de si la ocupan o no, ¿verdad? 7. Desea continuar. Si le digo que no. Me da chance de volver a ingresar un número. Ingreso el 9. Si le digo. Dato no permitido. Desea continuar. O sea, lo va a ingresar. Sí. Ahí está. Y la última validación. Mensaje de error es este. El de información. Este es peor que el anterior, digamos. ¿Verdad? Mira, pero sí a veces se ocupa. Este te dice, o sea, dato no permitido y no te pregunta cancelarse. O sea, te da chance de ingresar lo que solo te informa. Ya vas a ver. Número 6. Número 6. Otra vez. Lo más lógico es que le ponga X alto y no me deja pasar, ¿verdad? Vale. Si te das cuenta, ya tengo datos no permitidos. Mira. Aquí te voy a explicar otra cosa. O sea, ahorita puse el que no me deja pasar. Si yo pongo el número 3, no me deja pasar. Hasta que ponga 480. Ese sí me dejó pasar. Vale. Ojo, mira con lo que va a pasar acá. Estoy en esta validación. Si me voy a validación de datos y le das clic a este botoncito. Te voy a explicar las dos opciones que están aquí, mira. Si le decís arredondear con un círculo datos no válidos, le das clic y te marca los datos no válidos. Entonces, hay dos maneras, digamos, de que hayan datos no válidos en una área con validación de datos. La primera es, así como la acabamos de ver, ¿verdad? Que le pongas acá en la configuración, en vez de alto, advertencia o información. Y te deje ingresarlo, ¿verdad? Esa es la primera. Y la segunda es esto, mira. Que la lista ya exista. Si te das cuenta, yo voy a borrar. Ah, para borrar estos círculos. Te colocas en alguna de las celdas que tenga validación. Datos. Ojo, el botoncito este, datos. Y borrar círculos de validación. Eso es. O sea, el primero es para poner los círculos, para marcarlos. Y el segundo es para borrarlos. Vaya, mira. Yo voy a quitar esta validación. ¿Cómo se quita una validación? Bueno, venís y le decís borrar. Mira. Al decirle borrar, borras todo. Ok. Entonces, si te das cuenta, allí voy a tener datos no válidos. 25, 24, 100. Esos no son válidos, mira. Entonces, la segunda manera de tener datos no permitidos en una lista de validación es que los datos ya estén, como en este caso, ya están digitados. Y yo decida después marcar el área y poner una lista de validación. ¿Verdad? Números enteros entre 150 y 550. Vaya, mira. Entonces, si yo vengo y esa ley, eso ya no le puse el mensaje de entrada, ¿verdad? Ni el mensaje de error. Entonces, venimos y si yo marco los círculos, me va a marcar un montón. Y si yo los quito también, ¿verdad? Me los va a quitar. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de ese 6, fíjate bien aquí, el 6 que está en la fila 6, casualmente. Yo le pongo 4, como ya edité esa área, ese 4 es un nuevo ingreso de datos, ¿verdad? Entonces, ahí actúa el validador. Y si le doy escape, bueno, escape es como deshacer, ¿verdad? Tengo el dato anterior, pero si ese dato lo borro, sí se puede, ¿verdad? Porque, o sea, como acá no estoy ingresando números, ¿verdad? Pero si yo en vez del 6, hoy pongo 6 otra vez, ya no se puede porque lo vuelve a validar. Entonces, las dos maneras en que una lista de validación tenga datos no permitidos es que le permitas acá en el validador a través del mensaje de error, advertencia e información. A través del mensaje de error lo dejes pasar. Esa es una. Y la segunda es que ya hayan datos y posterior a esa existencia de datos hayas puesto la validación. ¿Estamos? ¿Se comprendió? Con el mensaje de advertencia, bueno, más bien dicho, este mensaje, mira. El mensaje de entrada y el mensaje de error, ¿se comprendió? ¿Estamos bien ahí? Porque voy a dar por sentado que ya lo comprendimos y en las demás validaciones no le voy a poner, a menos que lo necesite. ¿Estamos, verdad? Una consulta. Hola, y se puede, posterior a la validación que ya ha hecho los circulitos, ¿se puede filtrar por medio, o sea, se puede filtrar por medio de esos círculos en rojo? No, porque esos círculos solo son para marcar acá. Ajá. Ah, ok. ¿Verdad? Eso es así como un, como un condicional, digamos, como un formato condicional que yo lo marque, ¿verdad? Si yo lo quisiera, bueno, acá lo más que no podemos hacer es control chifeles y un autofiltro, ¿verdad? Aquí, pero el problema es que aquí no salen círculos, ¿verdad? Mira, ordenar por color, no salen marcados. Lo que podrías hacer es tomar el criterio de 150 a 500 y hacer un autofiltro para los números que sean diferentes a esto, ¿verdad? Ajá. O sea, si son diferentes a este rango, es todo lo rojo, todo lo que está marcado rojo. Eso sí se podría hacer. Correcto. ¿Verdad? Pero así directamente no, aunque sería bueno, ¿verdad? Que lo incluyeran. Es un buen tips. Ajá, digamos, para apartarlos o borrarlos, ¿verdad? Y porque a veces, digamos, andamos buscando números de rango así, ¿verdad? Correcto. Y expulsar todos los números que no pertenezcan a él. Pues sí, más fácil, ¿verdad? Pero así como te dije yo, se puede. Hace un filtro avanzado para que te extraiga de esto lo que no cumple aquí. Lo que está fuera de este rango va a ser todo lo rojo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces sí se puede. Así, ¿verdad? Ok. Estamos con estas marquitas visuales, al menos, por lo menos. Vale, entonces esa es la primera categoría de, bueno, de nada, de validación. Vamos a la segunda. Ojo, estos eran solo números enteros, ¿verdad? Por mucho que le vayas a querer poner decimales, lo más que va a pasar es que en formato le vas a meter cero, ¿verdad? ¿Cabe? Pero, este, eso solo es así, ¿verdad? Ninguno, ninguno va a llevar decimal porque la validación te está dejando pasar solo enteros. Aunque, este no es el truco de que te pasan, ¿verdad? Algunos datos. Pero, por ejemplo, si quieres poner un ejemplo, 25.50, fíjate bien, 25.50 no me debe dejar pasar. Vaya, si yo hago el truquito de que me deje, me va a dejar pasar. Vaya, probemos, porque, acá, datos, datos, vaya, mira, acá, mira, yo le voy a poner de una sola vez advertencia, ¿verdad? Bueno, pongamos la información de una vez, así te deja pasar. Vaya, vengo yo y le pongo 25.50. Ese no me debería dejar pasar. Y me dice, mire, este, fíjese que no se puede, pero, aceptar, le digo yo. Mira lo que pasa. Tienes que tener cuidado con eso. Porque 25.50 no es lo mismo que 26. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa si yo le pongo decimales aquí? ¿Verdad? O sea, déjate ir un decimal en donde deben ser enteros. Ese decimal, si le quitas enteros acá, se te va a convertir en 26. Y las operaciones acá no van a ser las mismas. Parece broma, ¿verdad? Que por un, por una, 50 centavos te puedes meter en problemas. De que no te va a pegar la cantidad, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y creyendo que porque son enteros no te deja pasar. Y vos decís que yo metí 25 y algo, sí, pero redondeó, ¿verdad? Porque se supone de que aquí no deben haber ceros, ¿verdad? Mira. Bueno. Pues vamos a la segunda, mira. ¿Qué nos piden en el ejercicio 2? Aquí dices, mira. En la columna B se pueden ingresar solo números enteros o decimales mayores a mil. Vaya. Acá, mira. Marcamos el área. Es importante marcar el área. No toda la columna. Eso realmente no es correcto. A menos que la vayas a ocupar toda solo para eso. Que lo que pasa es que puedes tener otro listado abajo. Y otro listado abajo podría ser que sea diferente al listado de arriba, ¿verdad? Va. Marcas el área. O la columna, como querrás. Datos. Validación. Y te vas al segundo grupo. Configurar. Te venía aquí donde dice permitir, ¿verdad? Criterio de validación, permitir. Siempre vamos a estar aquí, mira. Y nos vamos al segundo. Decimal. Vaya. Pero acá me dice mayores que mil. Ojo. Como es decimal, yo puedo poner decimal o entero. No hay problema. Vaya. Y aquí dice mayor o igual. ¿Incluía el mil o no lo incluía? ¿Qué dicen ustedes? Decía ahí mayores que mil, decía. Entonces, ¿arranca desde mil o no? Mayores que mil, mira. ¿Verdad? Entonces, veamos bien. ¿Cómo decía? Dice mayores. Ah, o mayores o iguales a mil, mira. Ah, entonces venimos y ahí ya la regamos, ¿verdad? Porque, este, le puse mayor que, ¿verdad? Mayor que. Entonces, siempre vas a tener que marcar el área de validación. Si no, solo te va a corregir una celda. Mayor o igual que mil. Vale. Entonces, veamos. 999. No se puede. Ok. Mil. Uno, dos, tres. Mil. Si se puede. Mil. Mil punto cero uno. Si se puede. Cinco mil. Bueno. Varios. Mira. Ahí está. Letra A no se puede porque estás diciéndole qué número. Entonces, acá te va a poner decimales y enteros. Decimales y enteros. A partir del número. Según el criterio que le hayas hecho. Entonces, estos dos se parecen. Enteros y números decibales. Realmente, en edades vas a poner el primero. Números enteros. No le vas a decir cinco meses y meses. Yo tengo veintidós años y medio. O veintidós. Cumplimos años entero. O los niños. Creo que el primer mes le dicen meses. Bueno. Veamos la otra. Esta sí. Es interesante. Vaya. Listas hay dos. Una lista que va externa. Y una lista que va interna. Yo te voy a poner primero la que va interna. Esta. La de la D. O sea, la, 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 el ejercicio C y D es el mismo. Solo que la fuente de datos va a estar diferente. Dice así, mira. Puede ser primero la de la D. En la columna D puede ingresar solo las siguientes profesiones. Administrador, contador, ingeniero, abogado, vendedor. Pero, ojo, aquí dice que hay que separar esos argumentos, o sea, las profesiones por punto y coma. Si tu máquina es coma, coma. Entonces yo le voy a poner unos tres, ¿verdad? Los que me acuerden. Mira, en la D. Ya sabes cómo debe ser, ¿verdad? Vas a marcar. ¿Qué vas a marcar? El área. ¿Verdad? Vamos a mover esto un poquito. Lista. Lista, mira. En la D. Esta lista va a estar en el validador. Marcamos el área. Siempre marcamos el área. Datos. Mira, si no encuentras datos por ahí, no te asustes. En donde dice que desea hacer, ponele validación. Y ahí te va a salir, mira. Te complique la vida. Vaya, acá. En permitir le vas a decir lista, mira. Lista. Lista. Esta lista, el origen, como va a estar dentro del validador, el validador es él. O sea, este, acá mismo. ¿Ya? La otra lista es la que está atrás del validador. Esta, donde dice listas de ciudades. Esa es una lista externa. ¿Ya? En este caso yo voy a poner la lista. Y me la están diciendo a la par, acá, mira. Me dice que tengo que poner que es administrador. Administrador. Contador. Una lista. Coma. Contador y ingeniero. Contador. Ah, punti, coma. Punto y coma. Contador. Punto y coma. Y. Dinero. Punto y coma. Doctor. Le voy a poner yo. Bueno. Ok. Ok. Ahí pones una lista. ¿Ya? Entonces. Venís y le das a aceptar. La lista está en el validador. Al darle clic acá, en todas las celdas que marcaste, te va a salir este botoncito. Este es un cuadro de control. Y te va a salir esta, la lista que escribiste. Si le escribiste mal, aquí igual te va a salir, ¿verdad? Si no pusiste punto y coma, yo hubiera puesto administrador, coma, contador, me hubieran salido juntos. Ya, porque el separador de argumentos es punto y coma, ahora está en español. Va, entonces mira, le das clic. Y aquí no hay chance de que vaya a escribir cualquier otro. Por ejemplo, aquí no puedo yo escribir enfermera, o sea, ¿cómo? Bueno, sí, yo lo pongo aquí enfermera. Sí, pero no está en la lista. Entonces aquí es de más. Y si digitas contador, sí sale. Y si digitas doctor, también. Bien, mayúscula y minúscula, mira. Doctor. Ah, bueno, veamos. Doctor. Ah, pues sí, la lista te la agarra como eso. Entonces, si querés modificar la lista, tenés que venirte y siempre hay que marcar el área. Tenés que venir y... ¿Por qué? Porque el validador actúa sobre un área. Venís y le das clic en validador y te vas a lista, mira. Y ahí te va a salir. Vaya, acá hay que tener cuidado porque sí se mira pequeño, ¿verdad? Y... Y ahí... Pues sí, hay que escribir con cuidado, mira. Entonces, eh... Si querés, después de doctor, sería punto y coma y pones, eh... ¿Qué? Vendedor. Y te sale ya vendedor, mira. Ahí está, ve. Vendedor, mira. Bueno. Entonces, venís y si quieres corregir, eh... Marcas todo, ¿verdad? Y te tienes que venir a la lista. Y al final... Mira. Ahí lo corregí, ¿verdad? Vale. Entonces, esta lista es en el validador. ¿Estamos? Ahí vas a escribir una lista. Pueden ser, eh... O sea, lo que sea. Número, texto. O sea, esa lista, solo eso se te va a desplegar acá. ¿Qué tan grande va a ser? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Todo lo que hayas escrito. ¿Estamos? Vale. Esa nadie te la va a travesear. A menos de que actives el validador, ¿verdad? Vale. Esa es la lista... La lista de la columna B. Que está en el validador. Hoy vamos a ver la lista que está externa. La lista externa es así como aquí, mira. Por ejemplo, si pones ciudades, vas a poner... Yo siempre le pongo cabecero a ciudades, ¿verdad? Y la lista solo es los registros de las ciudades. Esa puede estar en esta hoja. O puede estar en otra hoja. Mira aquí, mira. Lista de ciudades, ¿verdad? Es más, aquí puedes tener varias... Aquí puedes tener una hoja que diga listas. Y puedes tener una hoja... Una lista de ciudades, control C. Y aquí, otra lista de... Lista de vendedores. ¿Verdad? Y ahí está la lista de vendedores. Juan L. Juana S. Y Carlos H. Y Miguel B. Puedes tener listas. Entonces, en esta hoja vas a tener listas porque a lo mejor vas a tener 5, 6, 7, 8. No sé qué tantas, ¿verdad? En una hoja las tenés. Entonces, venís. Y acá, en la C, vas a marcar el área y es igual. Datos. Validación. Lo que vas a permitir es una lista. Pero en el origen, mira. En el origen, no vas a comenzar a typear, ¿verdad? Aquí no. Sino que aquí le vas a decir así, mira. Le vas a decir. Y vas a ir a marcar la lista donde está, mira. La marqué aquí. Y si estuviera así, si no te venís para acá, al otro Excel, mira. Y marcas la lista. ¿Ves? O esta, no sé. Dependiendo la que querrás, ¿verdad? Mira. Voy a marcar la lista de vendedores, mira. Clic. Va. Entonces, acá solo se me van a desplegar los vendedores que tienen en la lista. ¿Verdad? Ahora, la lista está en una hoja. Si le cambias nombre a cualquiera, por ejemplo, voy a poner acá, yo voy a poner ahí, ¿verdad? Cambia a un vendedor. Entonces, venís y en la lista te van a salir los yo. Ojo. 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 Si seleccionas el yo, mira, y tenés varios yo, ¿verdad? Y venís y en la lista el yo lo cambias por José, José H, mira. Entonces, venís, la lista no te va a cambiar porque ya quedó digitada. Lo único que ya no te va a salir yo, sino que es José H, ¿verdad? Entonces, si venís y marcas lo no permitido, te van a salir lo que el nombre que cambiaste, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque la lista no es que la pongo y la cambio. Hay gente que hace eso. O sea, si haces una lista, en teoría esta lista va a quedar única para estos datos. No vais a estar poniendo primero un vendedor y después cambiándole nombre porque vas a tener datos inválidos. A menos de que así sea tu logística de trabajo, ¿verdad? Si tenés eso, bueno. Vaya, mira. Ahora, ¿qué pasa si quieres agregar un vendedor más? X. X, X. Vaya, mira. Ah, entonces, ¿ya lo agregaste en la lista? Sí, pero en la validación no. Porque la validación, mira, la validación, cuando le decís lista, mira, le das clic, él estaba hasta la de 5, mira, hasta la de 5. Entonces, tenés que venir e incluirla al nuevo, mira. O sea, borras la lista anterior, bueno. Vale, la borras y la incluís. O, si te fijabas que terminaba en D5, le das clic y en vez del 5, 6. Y ahorita sí, mira. Te va a comenzar a salir. En cambio, con la anterior no, solo agregaste vendedor, ¿verdad? Con la lista sí tienes que tener cuidado. Vamos a borrar esta lista. Va, mira, la borramos. Y ya no hay lista. Vamos a poner esta que está aquí cerca. Vaya. Pongo acá. Validación. Lista. Y en origen, él le digo que son estas ciudades. Y enter. Y aquí ya está esto. Vaya, mira. Y ahí tenés tu lista desplegable. Esto es bastante ocupado, bastante ocupado. Estamos con la lista desplegable, ya sea externa o en el validador. Ah, la otra es esta, mira. Bueno, pero no nos quiero confundir. Vaya, mira. A la de nombres. Ponerle. A esta de nombres. A esta de nombres le puedes poner nombre. Pero ya vimos nombres con ustedes. Crear nombres de rango. Bueno, se lo puedo explicar. A esto le pones nombre. Mira. Incluyendo XX. A eso le pones. L. Bueno, solo pongámosle vendedores. Vendedores. Mira. Vendedores. Mira. La lista vendedores. Es el listado de los nombres de los vendedores. ¿Verdad? Entonces yo voy a poner en la lista de validación. Acá la voy a borrar. Mira. Acá no hay lista de validación. ¿Verdad? Entonces ahí voy a poner. Una lista externa. Pero esa lista externa tiene un nombre. Aquí está. Mira. Esa lista externa tiene un nombre. ¿Estamos? Mira. Marcas el lugar donde vas a poner la lista. Validación. ¿Ya? Vendedores. Lista. Y acá. Tienes dos opciones. Si te recordás cómo se llamaba el nombre. Vendedores. Le pones el nombre. Y aceptar. Y ya te lo reconoce. Esa es la primera. Y la segunda es. Marcas. Validación. Lista. Y donde dice origen. O sea. Si ya sabes el nombre. Chévere. Lo escribís. Igual y el nombre. Pero si no te recordás. Donde dice origen. Vas a buscar la lista. Mira. Y cuando la marcas. El Excel le va a poner el nombre. Porque eso ya tenía nombre. O sea. Si ya tenía nombre. Lo más fácil es. Es. Llamarla por su nombre. ¿Verdad? Entonces. Esto se ocupa bastante. Mira. A la lista. Les pones nombre. Y le decís. Ok. Voy a ocupar la lista. Que se llama tal. Va fácil. Entonces. Acá. Esa solo se puede en lista externa. ¿Verdad? Marcar la lista. O ponerle nombre. Como querrás. En el validador. No. Porque ahí. Ni modo. Ahí tienes que escribirla. Bueno. Vamos a poner en fechas. Mira. Por ejemplo. En validador de fechas. Lo primero que tenemos que hacer. Es ver que nos pide. En la columna E. Ingresar fechas que corresponden. Al año. Veinte. Veinte. Dice. Aquí. Mira. Ah. Entonces. En la columna E. La marcamos. Y nos vamos a validación. Nos venimos a permitir. Y buscamos fecha. Y en fecha. Como me están diciendo. Un año. El año comienza. Desde el uno de enero. Del. Veinte. Hasta el treinta y uno de diciembre. Veinte. Entonces. Tendría que ser. Entre. Si buscas una fecha. Tendría que ser igual. Mayor. Etcétera. A mí me piden un año. Sería entre. Entonces. Venís. Y pones. Uno de enero. Del veinte. Veinte. ¿Verdad? Formato fecha. Hasta el treinta y uno de diciembre. Mira. Guión. Veinte. Veinte. Y veamos. Qué pasa. Acá. Si es necesario. Ponerle un mensaje de ingreso. Para que te diga. So. Aquí. Mira. Como todavía lo tengo marcado. Se lo voy a poner. Aquí. Año. Veinte. Veinte. No. No me va a complicar tanto. Año. Veinte. Veinte. Mira. Año. Veinte. Veinte. Es que. O sea. Vengo y. Y. Coloco. Cero. Uno. Guión. Cero. Dos. Guión. Veinte. Veinte. Ese me va a dejar entrar. Ahora. La fecha. No importa en qué formato esté. Mira. Largo o corto. Ya vas a ver. Veinticinco. De. Mayo. Del. Veinte. Veintiuno. No te va a dejar entrar. Mira. Pero si le decís. Veinte. Veinte. Sí te va a dejar entrar. Ya. Entonces. La fecha larga. Y la fecha corta. Solo es cuestión de configuración. ¿Verdad? Mira. Ahí está. Es lo mismo. O sea. La fecha. Ya sabes. Verdad. Que va. La barra invertida. Entonces. No importa. Como la pongas. Corta o larga. Él va a validar. Así vas a trabajar la fecha. Esto es bastante útil también. Vale. Con las horas. Las horas se parecen a las fechas. Dice así. En la columna F. En la columna F. Se pueden ingresar horas. Entre las siete. A M. ¿Verdad? Y las diecisiete treinta. Vaya. La hora se trabaja. Hora veinticuatro. Hora militar. Como le querrás decir. Entonces venís. Y. Marcas esto. Te venís a. Datos. ¿Verdad? Validación. Y en configuración. Venís acá. Le decís. Hora. Vaya. Acá. Como me dicen. Entre esta hora. Y esta hora. Si te dijeran. Una hora específica. Pues aquí vas a ocupar. El validador. ¿Verdad? El operador. Que concierne. A mí me están dando. Un horario laboral. Entonces venís. Y vas a poner. Cero. Siete. Que son las horas. Cero. Cero. Minutos. Si querés. Le tenés que poner. Los segundos. Si querés. ¿Verdad? Si querés. Si no. Pues ni modo. Ah. Y son dos puntos. ¿Verdad? Y la otra es. Diecisiete. Dos puntos. Treinta. Dos puntos. Cero. Cero. ¿Verdad? Si querés. Pero si no le puedes. No le quieres poner los decimales. Los segundos. No hay problema. Mira. Vaya. Entonces veamos. Y aquí. Si te sirve. El mensaje de entrada. Porque te diga ahí. Hora permitida. Siete. Quince. Siete. Diecisiete. Treinta. Para ahí venimos. Y ingreso a las siete de la mañana. Cero. Siete. Cero. Cero. Ok. Me tiene que dejar. Cero. Seis. De la mañana. Con cincuenta y nueve minutos. No. Me dejó. Mira. Cincuenta y nueve minutos. Y. Dos puntos. Y cincuenta y. Cincuenta y nueve segundos. No te va a dejar. La diecisiete. Treinta. Si te deja. Mira. Esa es la diferencia. Mira. De que te va poniendo más ceros en los segundos. Pero. Al final. Vale. ¿Qué pasa si yo pongo siete. siete. A M. Lo convierte en eso. Si yo pongo. Diecisiete. Cinco. Treinta. P. M. Ahí está. Lo convierte. Mira. Hay pequeñas diferencias en esto. Mira. En los segunditos. Pero al final son los cinco y treinta. Ahora. Si venís y pones. Ocho. PM. Eso no te va a dejar. Mira. Ya sabes por qué. ¿Verdad? Entonces. Esto. La hora. Es de. Escribirla. En la modalidad. Que. Que tienes que. Haberla. Ahí es donde. Sí. Ya te digo. Es bueno. Que le pongas el mensaje de. De guía. Verle. El mensaje de ingreso. ¿Estamos con las horas? Vaya. Este. Mira. Longitud de texto. Ya vas a ver. En qué. En qué. Concierne esto. Mira. Este está en la G. Columna G. Y acá. Te dice. Mira. En la columna G. Pueden ingresar palabras. Con tres o seis caracteres. O sea. De tres en adelante. Pues. No. De tres a seis. Pueden ingresar palabras. Con tres a seis caracteres. Caracteres. ¿Verdad? Bueno. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que acá. Voy a poner la validación. Datos. Validación. Y acá. Longitud del texto. Ok. Ya sabes. ¿Verdad? Si te dicen. Palabras. Hasta. Cincuenta. Hasta cincuenta. Tienes que. Ponerle. De. 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 Inicial. Que sería una. Palabra. Hasta cincuenta. Uno cincuenta. Y te dicen. Palabras. Igual a. Diez letras. O sea. Es igual a. ¿Verdad? Entonces. Yo voy a tomar. A. Ok. Y me dicen. De tres a seis. Ajá. ¿Qué pasó? César. Bueno. Una consulta. Solamente es texto. No es alfanumérico. Cualquier cosa. Ok. Porque como es longitud. Pero. Tiene que ser. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. O sea. Cuatro. Cuatro. Cosas. Puedo permitir ahí. Verdad. Que tenga. Tres. Que tenga. Cuatro. Que tenga. Cinco. Que tenga. Seis. Si tiene. Menos o más. No se puede. Ya lo vamos a. A ver. Acá. Me dicen. De tres. Hasta seis. Ok. Veamos. De tres a seis. Tengo yo y pongo. Una. No se puede. Pongo un uno. No se puede. Verdad. Entonces. Este. Yo pongo. Una. Dos. A. No se puede. Pongo. Uno. Dos números. No se puede. Pongo tres números. Uno. Dos. Tres. Este. Si se puede. En longitud. Le dicen texto. Pero realmente. Esto depende de esta cuestión. En el Excel. En el Excel arriba. O sea. Al final. Estos datos. Como no les he puesto. Ningún tipo de formato. Diferente. Al general. Me va a agarrar. Lo que caiga. Solo. Solo la longitud. La longitud. Es. La medida. Vamos. Entonces. Eso. Hay una. Función. Que se llama largo. Largo. La función largo. Mira. Dice texto. Pero en realmente. Largo. Y debería decir ahí. Texto. Coma. Alfanumérico. Bueno. Si le doy clic ahí. Largo. Y le digo que me cuente. La. La. La largura. Por decir algo. Realmente. Es el. Los caracteres. Que tiene adentro. La celda. G3. Son tres. ¿Verdad? Y así va a ir cambiando. Por ejemplo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si me va a dejar. Bueno. Uno. Dos. Tres. Si me deja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si me deja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si me deja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Aquí. Creo que no. Bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Acá. Sí. Mira. ¿Por qué me deja ingresar el de tres? Porque son tres caracteres. El de tres porque son tres caracteres. El de cuatro. Cuatro. El de cinco. Cinco. El de seis. Seis. El de siete. No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hasta ahí se puede. Si yo pongo siete. No. Ya. Pero si te das cuenta. Si yo. Largo. Dice lo mismo. Mira. Lo voy a copiar para abajo. Largo. Y él me va diciendo así. Mira. Tres para el primer dato. Cuatro para el segundo dato. Mira. Cinco para allá. Seis para allá. Y largo cero. Es porque estas están vacías. Vale. Entonces acá. Cuando te digan. Mira. Permitirle cuarenta datos. Nada más. O sea. Largo. Cuarenta. Ya. Vale. Entonces. Esto sería. Digamos. Que la validación. Estándar. Esta. ¿Cuál es? Es esta. Mira. La validación de Excel. Acá. La común es esta. Números enteros. Decimales. Lista. Fecha. Hora. Y longitud. Esa es la estándar. Ahora. Hay una variante. Y esa. ¿Cuál es? Si te das cuenta. Viene otra hoja. Y esa hoja. Es la que dice. Validación. Personalizada. Vaya. Este volado. ¿Qué es? Esto es que. Yo le voy a decir. Que a través de una fórmula. Cómo voy a configurar eso. La validación. Personalizada. Realmente. Es bastante. Compleja. Porque esa fórmula. Uno la puede. Decir. Vaya. En este caso. Me voy a concentrar en el código. Te voy a poner. Una validación. Sobre los códigos. Para que sean ingresados. Únicos. O sea. No repetidos. ¿Ya? Esa instrucción. Ahí te la dejé. Hay dos maneras de ponerla. O sea. Es la misma fórmula. Va. Mira. Te la voy a explicar así. La primera fórmula. Para no repetir el código. Es cualquiera. ¿Verdad? Ya sabes. ¿Verdad? Que si hay datos ahí. Y están repetidos. Te va a salir el círculo rojo. Eso sí se puede. Y la otra. Bueno. No. Aquí con permitir. No sé si se va a poder. Porque como es fórmula. Pero bueno. Ahí lo prueban. Vaya. La primera es esta. Acá. Esta función. Es así. Mira. La función contar punto sí. Lo que hace. Es que. El código. Que está digitando. En. La celda en cuestión. El Excel. La busca. En un rango. Y ese rango. Es el que está en azul. C dos puntos. C dos puntos. Le está diciendo a Excel. Que seleccione toda la columna C. Si quisiera la A. A dos puntos A. Eso quiere decir. Toda la columna. ¿Ya? Entonces. Lo que le está diciendo. Es que. En toda la columna C. ¿Verdad? Cuente. Cuántas veces. Está lo de C8. Y C8. Es el código. Que está ingresando. ¿Verdad? Que lo cuente. ¿Verdad? Que busque ahí. Ese código. C8. Que la respuesta. Debe ser. Solamente. Uno. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando vos. Pones. A2. Te deja ingresar. Porque no hay otro. Y si después de A2. Más abajo. Pones otra vez. A2. Ese código. Viene. Y lo revisa. Y. Si la función contar. Le sale. Diferente a A1. Entonces. Más bien dicho. Te va a salir uno. ¿Sabes por qué? Porque ya está digitado. Entonces. El que pretende digitar. Es el 2. Entonces. Ahí. Se va a activar. Como verdadera. Esta función. Y el validador. Actúa con verdadero. ¿Ya? Entonces. Verdadero. Y. Te va a decir. No se puede. Vamos a ver. Yo lo que te recomiendo. Es que agarres la fórmula. Control C. Porque digitarla. En el validador. Es bien pequeño. Menos que tu monitor. Sea grande. Y se actúa así. Mira. Ya lo tengo. En el portapapeles. Mira. En el portapapeles. Lo tenemos. Aquí está. En el portapapeles. Mira. Ahí está. En el portapapeles. Está la fórmula. O sea. La. Le di. Click. Aquí. Le di. Control C. Y ya la. Y la tengo. El portapapeles. Va a ir. Mira. Venís. Y lo primero que vamos a hacer. Es borrar. Borrar el validador. Mira. Vale. Mira. Datos. Validación. Y. Te digo que sí. Que sí. Y borras. Aquí no hay validador. Te lo voy a demostrar. A1. 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 Mira. Si te estás dando cuenta. La fórmula ya cambió. Me está diciendo. Que en la columna C. Cuente. Cuántas veces está. Digamos. Alguna. En la que. En la C8. En la C8. Sería por general. La primera fórmula. Esto es así. Terminan en doble. Ok. 2. 3. 4. Y 5. Ok. Mira. Vale. Veamos. Mira la fórmula. En la columna C. Cuántas veces está. C7. ¿Cuántas veces está C7? C7 es A001. ¿Cuántas veces está? Una. ¿Y por qué uno? Porque te está diciendo. En la columna C. ¿Verdad? El criterio de contar puntos. Sí. Es C7. ¿Cuántas veces está en la columna C? C7. Igual a uno. Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Ahí te dice la misma función. Verdadero. Ok. Y ahora mira abajo. Bueno. No abajo. Voy a poner acá. En el 5. Voy a poner A1. Y ya vas a ver lo que va a pasar. Mira. A1. Como no tengo lista de validación. Se convierte en falso. O sea. En otras palabras. Lo que me está diciendo. Es que. La función. Hay dos veces. La celda 1. Y la otra es esta. Esa celda por rango. Mira. La primera. C. Dos puntos. C. Es toda la columna. Y la segunda. Es. A7. Hasta A16. Y lo demás es igual. ¿Ya? Como te digo. Si vas a ocupar toda la columna. O el rango. Ahí están las dos fórmulas. ¿Verdad? Entonces venís. Esta fórmula. La teníamos en el portapapeles. Creo ya. Veamos. Hay un montón que usan. Está en el portapapeles. Va este. Mira. Clic. Eliminar. Clic. Eliminar. Y este portapapeles. Clic. Ajá. Ahí le vamos a dar. Va. Venís. Y. Marcamos los códigos. Ah. Hay un A1. Lo voy a borrar. Porque no debe ser así. Debe tener verdadero este. Y allá también. Mira. A2. Mira. Falso. Mira. Va. Venís. Y acá. Bueno. Tenemos que poner en alguna parte. ¿Verdad? Acá. Datos. Validación. Y. En validación. Ojo. Como es personalizada. No necesariamente. Y voy a agarrar toda la senda. No necesariamente tengo que marcar. ¿Verdad? Bueno. Pero por el mensaje de entrada. Sí. Y aquí. Es donde le vas a dar. Pegar. La fórmula. No. Bueno. No la copié. Control C. Datos. Personalizada. Y aquí. Mira. En personalizada. Es donde uno pone las. Las fórmulas. Aquí comenzás a escribir las fórmulas. ¿Ya? Entonces venís. Y. Tenés. Validación. Mira. Ahí está llave. A uno. A uno. Mira. Mira. Observa la. Observa la. La fórmula. Antes de escribir a uno. Todo lo que estaba en esta columna. Es único. Eso es lo que me está diciendo la fórmula. ¿Cuántas veces está cada valor en cada celda? Una vez. ¿Y cómo sabes que una vez? Porque la igualdad es a uno. O sea. Cuente los códigos a uno. Cuente. Te dice. Solo hay uno. Cuente los códigos. A cero cero. A. Solo hay uno. A cero cero. Tres. El A cero cero. Le voy a poner dos. Y él te comienza a contar cada celda. En esta columna. Uno. 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 Y por eso todo es verdadero. Vaya. Acá mira. Te vas a dar cuenta. Mira. Todo es verdadero. Mira. Mira. Ahí está contando. Bueno. Se cambió. Ya sabes por qué. ¿Verdad? Es la D. ¿Cómo debo hacer para que no se cambie de la columna D? De la columna C. Mira. De la C a la D. ¿Qué debo anclar? O. Acá le pongo C. Es más fácil. ¿Verdad? Va. Mira. Él va a contar todo lo de la columna C. Mira. Ah. Pero también aquí es C. Mira. Mira. La C7 es único. ¿Cuántas veces está la C7? Uno. Verdadero. Falso. Falso. Ah. Veamos acá. Ahí está. Mira. Verdadero. Mira. Y así está contando. ¿Cuántas? El código A004. ¿Cuántas veces está? Una. Una. Y te dice verdadero. Verdadero. Y así todo. ¿Verdad? Entonces venimos y ponemos el código A001. Él sabe que hay dos veces. Entonces te dice falso. Mira. Se convirtió en falso. Un ratito. Mira. Entonces venís. Y con esta fórmula. Es así. Es la famosa contar punto sí. Con esta fórmula le vas a decir cuántas veces quieres que se permite el código. Si solo los que eres únicos le dejas valor uno. ¿Estamos? Si quieres que se te permitan dos veces cada dato. Le pone dos. Ya vas a ver. A01. Lo copio. A01. Y hoy. Hay dos. Sí. Hay dos. A01. Y A01. Falso. Ahí está. Estamos. Pero ¿qué pasa? La fórmula. Ojo. La fórmula la he cambiado acá. No en el validador. Si la quieres cambiar en el validador. Tienes que marcar el área. Veníte al validador. Y aquí donde dice uno. Si vos querés. Vamos a permitir máximo dos códigos. Por ejemplo. Fuera en universidades. Y te aparece el listado de alumnos. Y el alumno máximo puede inscribir cinco materias. Le vas a decir cinco materias. Mira. Por ejemplo. Yo me dicen. Mire. Máximo. Vamos a tener dos veces ese producto. Máximo dos. Vale. Mira. Ahí se me va a poner en rojo. Una A001. Porque ya lo había ingresado. Bueno. Ahí están varios datos válidos. Veamos. Quistemos los puntos. Eso es porque estamos haciendo varios ejercicios. Es lo mismo. Pero mira. A001. A. Copiemos el 4. Ok. Copiemos el 4. Mira. Datos. Ojo. Acá. Verdad. Tenemos que ponerle valor 1. Para que sea único. Estos datos. Como ya lo puse el validador. Me van a salir marcados en rojo. ¿Por qué? Porque ya existen. Mira. Ya existen. Mira. Los duplicados están marcados en rojo. Si yo vengo el 4. Y le pongo 5. Ya no va a estar en rojo. Mira. Si yo pongo a. En vez de ese 4. Un 3. Tampoco. Mira. Si yo pongo el 1. En 2. Mira. Entonces. Aquí se las dejo de dos maneras. La primera. Es toda la columna. Que es cosa de ustedes. Y la segunda. Es el rango. ¿Verdad? Y siempre vas a igualar acá. La primera celda de tu rango. De tu validación. Mira. Siempre vas a igualar la primera. Aquí ve. Bueno. Y porque tiene los círculos. Bueno. Entonces. ¿Alguna pregunta? Como es una lista de validación. Se supone de que deben ser valores únicos. Porque si son códigos. Son únicos. Y fueran DUI. Son únicos. Y fueran licencias. Únicos. Y fueran NIP. Son únicos. ¿Estamos? Por eso es que el ejercicio. Viene enfocado a. Solo a uno. Ojo. Ahí. Eso de dos. Ya sabes. Verdad que se puede a dos. Pero. En la validación. Bueno. La validación. Pongámosela todas. No nos compliquemos. Aquí mira. Mira. Y donde dice C1. Tiene que ser. El. El primer dato de tu lista. ¿Cuál sería? Sí. Siete. Bueno. Acá. Veamos. Tienen un video también. Si ustedes gustan. Lo pueden chequear más tarde. Dije. En la plataforma. Pueden ver el video. Que habla prácticamente de lo mismo. Que he visto. Menos validadores. Pero solo te dan cuatro ejemplos. Pero. Pueden echar mano al video. Aquí está. De la siguiente. Tienes el video. Uno. Dos. Tres ejemplos de validación. Y la personalizada. Que es el ejemplo de valores únicos. Y. Si le das siguiente. Tienes el laboratorio. Verdad. Cuatro. Preguntas del quiz. Les recomiendo que lo vayan. Contestando. Aquí está. Mira. Bueno. Si no hay preguntas. Nos quedaríamos hasta aquí. Y sería hasta mañana. Practiquen. Gracias. Buenas tardes. Bueno. Adiós pues. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.